Saludos, hoy es 11 de agosto del 2012 y les estaré dando el pronóstico del trópico y lo que debemos de esperar durante los próximos días. El Atlántico hoy luce un poco más tranquilo que los pasados días. Estamos vigilando aquí lo que es la depresión tropical número 7. Estaré abundando del tema de este sistema más adelante. Aquí tenemos también lo que es el Inveso 93L, que fue esa onda tropical fuerte que salió de África. El Servicio Nacional de Huracanes a este sistema le otorga un 20% de posibilidades de desarrollo. Y aunque el sistema luce muy bien en su circulación y todo, está enfrentando aguas frías del Atlántico en esta zona. Así que es por eso que han bajado tanto las posibilidades de desarrollo. Y pues este sistema va a tener una trayectoria lejos de zona terrestre, algo como lo que estoy dibujando. Así que no creo que sea un gran problema, inclusive parece ser que no va a lograr desarrollarse. Quizás una vez se ubique en esta zona, se encuentra condiciones favorables, puede ser que se desarrolle. Pero pues por el momento se movió muy muy al norte y pues está sobre aguas frías del Atlántico que no nos permite desarrollo. Ahora vamos a enfocarnos en la depresión tropical número 7. Todavía no se ha podido convertir en tormenta tropical. Inclusive vemos un sistema mucho más débil que los pasados días. Pues como ya había dicho en el video de ayer, una vez entre el Caribe va a estar enfrentando vientos cortantes del suroeste. Que básicamente lo que van a hacer es destruir este sistema. Lo podemos ver en esta imagen de satélite. Miren lo debilitado que luce. El avión Casuracanes está visitando el sistema y encontró el centro de circulación localizado aproximadamente cerca de esta área. Así que el sistema está muy desorganizado. También el avión Casuracanes encuentra que tiene una circulación algo alargada como los que estoy dibujando. Así que en realidad el sistema pues luce muy débil. La presión barométrica no ha descendido de 1.010 milibares. Así que quizás a esto le queda apenas 24 horas de vida. Yo creo que una vez que cruce las Antillas Menores va a estar siendo degradado a onda tropical aquí al sur de Puerto Rico. Otro buen panorama son las trayectorias. Fíjense, con la nueva localización del centro. Pues los nuevos modelos acaban de correr y fíjense que envían este sistema bien lejos al sur de Puerto Rico. A una distancia parecida a lo que pasó de Ernesto. Pues la única diferencia es que aquí tenemos un sistema mucho más débil que Ernesto. Ernesto era una tormenta tropical. Así que básicamente lo que vamos a esperar es una onda tropical. Quizás como máximo de presión tropical. Pasando al sur de Puerto Rico. Quizás recibamos algunas bandas de lluvia. Nada importante. Un aumento en humedad. Pero gracias a Dios para nosotros en Puerto Rico pues el panorama es muy bueno. Al igual que para el resto de las islas del Caribe. Una vez este sistema se ubique en esta zona pues vamos a vigilarlo. A ver si logra encontrar condiciones favorables como lo que encontró la tormenta tropical Ernesto. Pero en realidad es que por el momento los modelos nos dicen que aquí las condiciones no van a estar aptas para desarrollo. Así que básicamente son buenas noticias. Parece que la depresión tropical número 7 nos va a ser un sistema muy importante. Ahora hablando un poco de lo que está saliendo de África. Aquí tenemos lo que es el Inves 93L. Que pues estuvo saliendo de casi la latitud 15 grados norte. Se estaba moviendo hacia el noroeste. Como dije, acercamos a agua fría del Atlántico. Entonces detrás tenemos dos ondas tropicales que lucen bastante saludables. Vamos a vigilarlas según salen de África. Algo curioso que les quería mencionar era que aquí tenemos las temperaturas de agua del Atlántico. Fíjense estos colores azules que tenemos aquí cerca del Golfo de Guinea. Eso nos está indicando que la temperatura está más fría de lo normal en esta zona. Y eso es lo que está provocando que las ondas tropicales estén saliendo al norte. Cerca de la latitud 15 o 14 grados norte. Como lo que vemos en este imagen. Ven que está bastante alta. Así que esas son buenas noticias. Dado que los sistemas que salen en la latitud alta de 14 o 15 grados norte. Pues es bien difícil que logren llegar al Caribe. Lo más probable estos sistemas se alejen a aguas abiertas del Atlántico. Así que por lo menos esas son buenas noticias. Mirando el MGO, estamos entrando en el octante 8 y el octante 1. Y eso promueve la zona de tronadas en el Atlántico. Así que durante la próxima semana y dos semanas. Es posible que veamos algunos sistemas tratando de organizarse en esta zona del Atlántico. Quiero que recuerden que estamos en un fenómeno del niño. Por eso es que a estos sistemas se les está siendo tan difícil organizarse antes de entrar al Caribe. Y pues básicamente esto es lo que vamos a ver en la temporada. El IFS nos muestra algunos sistemas desarrollándose. Cuando salen de África. Pero básicamente permaneciendo bastante débil según se acercan al área del Caribe. Le quería mostrar aquí otra imagen del MGO. Vienen estos colores verdes. Del 14 al 19 de agosto. Así que el Atlántico va a estar un poco fértil para ver desarrollo. Durante mediados de agosto en esta zona. Pues eso es todo por hoy. Gracias a Dios la depresión tropical número 7. Debe estar convirtiéndose en onda tropical en 24 horas. Por el momento en mi opinión yo dudo que el Servicio Nacional de Huracanes vaya a declararla como tormenta tropical. Por lo menos el avión que hace huracanes encontró en esta banda de lluvia aquí al norte del sistema. Encontró unos vientos de 40 millas por hora. Pero en realidad sobre la circulación lo que han visto han sido vientos de 30 y 35. Así que sigue siendo una depresión tropical que poco a poco se ha estado desorganizando. La circulación se está ampliando. Así que por el momento con los vientos cortantes que va a estar recibiendo ahora. Yo creo que va a ser la grada onda tropical. Y pues será para la próxima. Así que todos tranquilos. Recuerden algo de lluvia para mañana domingo. Y las condiciones del mar un poco deterioradas. Pero nada de riesgo mayor. Pues eso sería todo por hoy. Recuerden que me pueden comentar en la página de Facebook Huracán Info PR. Y cualquier duda que tengan con mucho gusto se las contestaré. Muchas gracias.